Es el Terco, está en la línea y vamos informando lo que sucede en la Casa de los Famosos México. Ahí vemos a Cian, que se convierte en el octavo eliminado de la casa. Galilea le comentó que se iba a dar un agradecimiento, un saludo ahí directamente. Y así fue, se conectaron a la casa y saludó a todos. Saludó ahí a Ará de la Torre, saludó a Mario Besares, a Galamontes, a Karime, a Agustín y a Brigitte. A quien le dedicó un emotivo mensaje fue Agustín, que dijo que él era su amigo, un buen amigo. Y a Galamontes, a Galamontes le envió también un saludo y le dijo que la ama. Informó el Terco, muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.